No me digas, ¿te han esculcado el celular o has esculcado el celular de tu novio o novia? ¿Le has hecho una celita de celos cuando lo ves platicando con una de sus amigas? ¿Sabes qué? Puede que estés pasando por uno de los sentimientos más nocivos y que más te pueden consumir en este mundo, los lindos celos. Pero si te quedas conmigo, te voy a dar unos conceptos para que lidies con ellos en este Emanuel Urbano. Los celos puede que sea la franquicia más numerosa del infierno. Son esos sentimientos que de verdad te pueden destruir por completo. No importa que seas el novio más lindo, más detallista. Es más, puede que seas el mejor novio del mundo. Pero te voy a decir una cosa, si te da un ataque de celos, esto te puede convertir en una de las bestias irracionales de la enciclopedia mitológica más destructivas que puedes conocer. Te puedes convertir en una combinación entre Godzilla con la furia de Hulk con el berrinche y capricho de un niño consentido y mezcla lo timing con un huracán. No te alucines. Todo está maravilloso, estás con tu novia. Es más, puedes escuchar de fondo tu canción favorita. Entra una llamada o entra un mensaje. Y entonces ella, ¿qué hace? Lo checa. No, pues ya valió. Te empiezas a aplicar así la del cuello de jirafa, de satélite y ojos de camaleón. Todo para ver quién le mandó el mensaje. Y cuando le preguntas, amor, ¿quién te mandó el mensaje? Y te dice, ah, es un amigo. En ese momento te prendes. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezas a imaginarte lo peor. El ser humano tiene una capacidad de crearse sus propios infiernos muy grande. Y entonces en ese momento tú piensas que se lo mandó el chavo más alto, más galán, más baronil. En ese momento empiezan a trabajar tus inseguridades. Y empieza el reclamo. ¿Y qué? ¿Era muy importante que te enviara el mensaje? No te imagines cosas. No alucines. Porque el 80% de los celos están mal fundamentados. Mejor comunícate con tu pareja. No es lo mismo que tú le digas, ¿y qué es el vuelo de la oficina que te está buscando de nuevo? Si tienes dudas, a que le digas, oye amor, ¿quién es? Y que te diga, no, pues es Johnny. Ah, ¿y quién es Johnny, mi amor? Aquí el diálogo es muy importante, ¿sí? Porque estás interesado en su vida, más no reclamando. Fíjate mucho el lenguaje. No es lo mismo que muestres interés a quien reclama. No armes escenitas. Típico. Si tu novia se pone celosa, lo primero que haces es armar una celita ahí. Claro, claro. Vas con tus amigos, ¿no? Y seguramente vas a andar de bloco, vas a andar de huilo. Y seguramente van a ser un relajo, ¿verdad? Aguas con estas escenitas. Porque te puedo asegurar que no se los haces una o no se los haces dos veces. Le haces varias escenas y esto puede llegar a cansar. Lo único que vas a provocar es quemar los puentes de comunicación. Y ¿sabes qué? La próxima vez que se vea con Johnny, su amigo, el teto de lentes, que tú te imaginas guapísimo, no te lo va a decir. Y ¿sabes qué? Va a ser el inicio de varias cosas que no te va a decir. Y eso sí, no te conviene. Respeta su privacidad. Si se va a ir de fiesta, si está de viaje con sus amigos, no le estés marcando cada cinco minutos para preguntarle cualquier cosa. Todos nos damos cuenta que esas llamaditas son de chequeo. Es decir, de quiero saber qué estás haciendo, quiero saber con quién estás. Y en el mejor de los casos, te quiero interrumpir si estás haciendo algo mal. Algo muy importante dentro de las relaciones es respeta su privacidad. ¿Les han aplicado esta? Mi amor, voy al baño, ahorita salgo. La dejas toda linda, sonriente, viendo la tele. Sales de bañarte y ¿qué es lo primero que ves? Mirada culpante así y mueca. Y entonces en ese momento dices, ya valió, ya me esculcó el celular. Chicos, esculcar el celular, estoquearlos por Facebook, pedirle la cuenta de Facebook, Hotmail y hasta la llavecita de corazón de su diario. Quieren, ya se graba uno dormido para ver si uno bagusa en la madrugada en nombre de la exnovia. Respeta su privacidad, esto es básico. Si no tienes confianza y no tienes respeto, créeme, estás perdiendo el tiempo en esa relación. Confía en tu pareja. La confianza es básica. Ahora, si te salió más sociable que un Spring Breaker, entonces ahí sí ya tienes algún problema. Y a lo mejor tienes que tener la conversación y tomar las decisiones. Chicos, los celos pueden ser un infierno y pueden ser muy complicados. Nos han hecho creer que los celos ya son como las flores, los chocolates, los ositos de peluche. Nos han hecho creer que los celos son un artículo que demuestra el amor que sentimos por otra persona. Pero eso es erróneo, no es cierto. No nos confundamos. Los celos son naturales, pero igualmente es natural solucionarlos de la manera más sana, que es con la confianza. Ok, ¿piensas vigilar todos sus pasos, vigilar todos sus mensajes y dejar de vivir tu vida por monitorear la suya? No creo que esa sea tu idea de una relación y de verdad no creo que dures mucho en esto. Chicos, este fue el manual urbano de los celos. De verdad, síganlo, pónganlo en práctica. Si les gustó, suscríbanse, denle like, dejen su comentario y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!